Escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Ya viene el gol, ya viene! ¡Rafa Gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa Gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol, 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 gol! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate se emite de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde a través de 910 en el AMM de Llena Voz del Río Grande y en FM 88.1 Canela Estéreo para que nos sintonicen de lunes a viernes. Y también estamos en nuestras plataformas, Rafa Gol al aire, nuestra emisora virtual www.rafagol.com. En Facebook Live, Rafa Gol al aire y en YouTube, Rafa Gol Milagos. Bueno, los domingos en vivo y en directo aquí por Teleantioquia. ¡Emociona! Dice el salmista David en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, el versículo 14, dice La paz no va a llegar en paracaídas, la paz no llega en helicópteros, la paz hay que buscarla y hay que mantenerla. Hay una versión, Reina Valera, que dice, busca la paz y síguela, pero antes de buscar la paz, dice, apártate del mal y haz el bien. Y luego sí dice, busca la paz y sígala, búscala. El Señor Jesucristo dijo, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá la parte, venga a buscarla. Entonces, la paz hay que buscarla a través del diálogo, a través del razonamiento. Pero primero, para hablar de paz, tenemos que alejarnos del mal, como dice el salmo, apártate del mal y haz el bien. Y ahí sí, busque la paz. Usted no puede tratar de buscar la paz sin dejar de ser un bandido, sin dejar de hacer cosas que no convienen. O sea, que no está haciendo ningún esfuerzo por buscar la paz. Si queremos buscar la paz, claro que todos queremos la paz para el país y la paz la vamos a encontrar. Pero primero, apártate del mal. Y además, el versículo 15 dice, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de sus oraciones. Pero los ojos de Dios y sus oídos están también en contra de los injustos, de aquellos que detienen con injusticia la justicia, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso, el país va como está. Estamos en una situación complicada, pero necesitamos la paz y la vamos a conseguir. Pero apártate del mal, apártate, apártate del mal. Haz el bien y busque la paz y la vamos a encontrar. Bueno, hoy en nuestro debate, pues, hoy queremos rendirle un sentido homenaje a todas las personas que han fallecido por el COVID. Pero hoy estamos, desde luego, lamentando profundamente y nos unimos en una voz de condolencia de pesar por Darío Pineda, Darío Ignacio Pineda, que fue nuestro operador de audio de muchos años, en Super, en Todelar. Esta semana fue llevado a la UCI, a cuidados intensivos y lamentablemente falleció esta mañana. Esta madrugada no fue, no fue Darío Ignacio Pineda, que le prestaba servicio a muchísimos medios de comunicación, a muchas emisoras de acá de la ciudad de Medellín. Pero, sobre todo, queremos hacer llegar nuestra sentida condolencia a su señora madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, a todos sus amigos, que fueron muchos, muchos de los medios de comunicación. Así que, pasen su tumba. Y nuestra corbata hoy es en señal también de duelo por él, porque perdimos también hace 15 días otro de nuestros ingenieros, el de Todelar, Jorge Osa. Hemos perdido mucha gente de la radio, periodistas, y la cantidad de damnificados por el COVID. Así que, nuestra condolencia, por eso hoy nuestra corbata de luto, de negro, porque tenemos el corazón entristecido por todo lo que está sucediendo y por todo lo que sucede en el país. Bueno, los invito para que marquen nuestras líneas 232-4604 y 018-051-5015. Entre los que llamen, tenemos una camiseta para regalar del Deportivo Independiente Medellín. A ver, la camiseta del Medellín. Y tenemos también prenda nacional. Para los que llamen, esta camiseta la estaremos entregando entre las personas. Y respondan la pregunta, que por lo menos tres equipos que no hayan sido campeones en Colombia. Tres equipos que no hayan sido campeones en Colombia. Fácil. Hay muchos equipos que no han sido campeones en Colombia. Pero que diga tres, tres equipos que no hayan sido campeones. Esa es la pregunta que hacemos hoy. Y tenemos de nacional una prenda también. Tengo un kit ahí para un impermeable de motociclista espectacular. Para un hincha de nacional, ahí está ese kit que voy a entregárselo a una persona hincha de nacional. Así que marquen las líneas telefónicas 232-4604-018-051-5015. Las líneas que tenemos habilitadas. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Con amabilidad y excelencia, porque la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Si usted quiere vender su vehículo, nosotros se lo compramos ya. Lina León Vehículos. Si quiere comprar o vender su vehículo, nosotros lo hacemos con mucho gusto. Lina León Vehículos lo hace por usted. Evítese los trámites engorrosos. Estamos en Moicentro, local 136. Llame a este teléfono. Llame a este teléfono. Para... Si quiere vender su carro, porque aquí se lo compran. El teléfono es 313-658-8163. 313-658-8163. Telina León Vehículos. Bueno, nos vamos al debate. El debate va en dos partes. El debate va en dos partes. Vamos a hablar de Nacional, vamos a hablar de Medellín. Y vamos a hablar también del municipio de Abaveiba. Porque la semana, o este fin de semana, estuvimos en el municipio de Abaveiba. Fuimos invitados por el doctor Leito Norrego, Gloria Patricia Herrera, la comunicadora. Agradecemos realmente todas las atenciones que nos brindaron al gran equipo deportivo. Y ya les vamos a mostrar, porque hicimos el programa de radio desde allá. Y tenemos las imágenes de televisión de lo que el municipio viene haciendo también por la paz. Por eso hay que buscar la paz y seguirla. Los acuerdos, firmarlos y cumplirlos. Eso es seguir y mantenerse la paz. Bueno, ahora sí, vamos con Nacional. El tema de Nacional. Nacional jugó Copa Libertadores esta semana. Ya le quedó un partido. Y lo perdió cuando se... Terminando el partido. Estaba apostándole un empate ahí. Frente a Argentino y se perdió el partido. Yo sé que hay gente molesta. De los hinchas de Nacional. Estaban... Los de Sur fueron hasta Guarne. Y le salaron las orejas, le hablaron a los jugadores. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Hoy. Hoy. Ah, fue hoy. En Guarne. Veamos. ¡Gracias! 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 A sus jugadores de equipo de Atlético Nacional. Además, también creo que hay unas palabras de los de Sur a los jugadores. Ahí están. ¿Qué ocurre es esto? Es una vergüenza porque el Atlético Nacional es el equipo con el cual sus familias viven en este momento. Pero no solamente es una vergüenza deportiva. Yo no sé si a ustedes les interesa saber que la reputación de ustedes en la calle con 13 millones de personas que somos es esa. Que son unos ladrones. Y eso tendría que ser. Y eso tendría que ser una razón de peso para que ustedes hace mucho rato, en estos meses, hubieran ganado al menos uno de los títulos que disputamos. Pero lo grave ni siquiera es eso porque el fútbol es fútbol. Y se gana y se pierde. Nosotros hemos ganado muchas cosas y también hemos perdido muchas otras. Pero el problema no es únicamente eso. El problema del norte técnico es que le hayamos escrito con respeto que queríamos una opinión suya acerca de lo que estaba ocurriendo y no fue capaz de respondernos. Pero sí fue capaz de salir a la gente. ¡Ey, silencio, silencio, muchachos, silencio! El mismo día que le escribimos, como si los medios de comunicación eran más importantes que nosotros. Nosotros estamos esperando una respuesta de unas palabras respetuosas que le dimos, profe, gracias a la puerta que usted nos abrió allá. Eso es lo que es grave. Y que en una rueda de prensa no sea capaz de pedirle perdón a la hinchada. Y que vos perea en esa misma rueda de prensa. Prefieras hablar de Dios y de Jesucristo que del dolor que le da a 13 millones de personas que ustedes queden eliminados por no ser capaces de ganarle a una empresa aseguradora con equipo de fútbol. Eso es lo que es grave. Lo que es grave, Alves. Que en esa reunión estaban muy bravos y ahora estás de último. Bueno, ahí están las palabras. Lamentablemente, los jugadores, yo lo dije hace ocho días, muy poquito ponen en la cancha. Han hecho muy poco y esto se veía venir. Los hinchas que van al estadio, pues, están dolidos porque a nadie le gusta perder ni jugando con parques ni con tierra. Y Nacional, una institución de tanto prestigio, perdiendo con equipos de sonido, pues, lamentable. ¿Qué están haciendo los jugadores? ¿Qué están aportando los jugadores? O sea, es deprimente la actuación de Nacional del último juego. Les queda un solo partido. Por eso me llamó la atención del coro que decían, si no ganan, no vuelvan. ¿Qué dice por ahí en Chile? Don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido al debate. Hola. Bienvenido a la polémica. Hola, Rafa. Lo doy gracias a Dios por todo. Bueno, hay cosas respetables en lo que ellos dicen. Cuando manifiestan que si no ganan, no vuelvan, uno no puede estar de acuerdo. Uno no puede estar de acuerdo con eso. Cuando se les dice ladrones, yo tampoco estaría muy de acuerdo. Pero sí cuando le enrostraron a Guimaraes que le enviaron una carta, una carta, y él no tuvo la interesa, la diplomacia siquiera de contestarla, y ese día, según ellos, habló con un medio de comunicación de televisión en Bogotá. A nivel internacional. Entonces, ahí, en eso, sí les doy la razón a ellos. Porque lo mínimo que esperaban era que el técnico de Atlético Nacional les diera una respuesta a sus inquietudes. Cuando ellos también la emprendieron allí contra el señor Jason Perea, también pueden tener razón. Porque ellos, en el caso de los jugadores, muchas veces no reconocen y en las ruedas de prensa no hacen el mea culpa de los errores que cometen. Y eso también es grave. Así que, por ese lado, les doy la razón a ellos. Ay, en lo de Alves. En lo de Alves, sí que les doy toda la razón. Porque ellos dicen que en esa misma rueda de prensa, o en una de esas ruedas de prensa, el jugador se envalentonó y dijo que le interesaba un pepino a los hinchas. Y eso no lo puede decir un jugador de fútbol. Eso no lo puede decir un jugador de fútbol. Porque recuerdo muy bien, y ustedes también, que un técnico que estuvo en Independiente Medellín, el día que dijo que no le importaba si los hinchas iban al estadio, ese día don Raúl Giraldo lo echó. Hablo de Hernán Torres, o miento. Ese día el señor tuvo que irse de Independiente Medellín porque uno tiene que fijarse qué dice en un micrófono, porque esto es muy delicado. Y el señor Alves no puede salir con esas. Jugador que lo que menos tiene es rendimiento. Como hemos dicho, era el que menos podría hablar, el que menos podría desafiar a la afición, porque él no ha hecho nada, ahora no ha sido acorde con la contratación y con todo lo que se gana. Porque yo creo que es el jugador más costoso que tiene Atlético Nacional. No lo he dicho, no es costoso, es caro. Es caro para lo que él ha dado en Atlético Nacional, que es muy poquito. Así que en algunas cosas estoy de acuerdo con los hinchas que estaban molestos. Me llamó la atención, fue de Pipe, que fue allá muy vehemente, porque cuando lo entrevistamos en estos días, él dijo que le interesaban más las marchas que el fútbol. Y sin embargo, fueron allá a Guarne, a Guarne a hacerse ver. Cada cosa en su lugar, ¿no? O antes del partido que lo dijo. Y hay tiempo para cada cosa. Yo entiendo también a los de Pipe, a los de Sur. Pero cuando terminó el partido, yo le dije a los de Sur a ver qué opinan de esta derrota, porque me parece lamentable la derrota de Nacional esta semana frente a Argentino Juno. Y sí, el señor Alves, mire, Alves, con lo que usted gana, pagan un equipo de sonido que les ganó a usted, y le pagan al técnico y sobra plata. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa, el compañero Saladientes. ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Antes de hablar de Nacional y del Medellín, permítame una cosa, lo de la Copa América, rápidamente. Nos quitaron la Copa América, el 50% que le correspondía a Colombia. El ministro y el presidente quisieron convencer a la Comebol de que fuéramos hasta noviembre. Pero dijeron, no, no, no. Fueron radicales y rápidamente dijeron, chao, Colombia, gracias por sus intenciones. Habrán próximos eventos internacionales que le vamos a dar a ustedes para que lo hagan. Entonces, el presidente argentino, ustedes recuerdan que hace un mes dijo, no, 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 no. Tenían 4 mil contagiados diarios. Dijo, no, ¿qué vamos a hacer en la Copa América? Vamos a renunciar, dijo el presidente. Y ahora el presidente Alberto Fernández. La semana pasada, el viernes, cuando supo que se la quitaron a Colombia, dijo, bienvenido el 100% para nosotros los argentinos, dijo Alberto Fernández. ¿Y sabe qué? Las estadísticas al otro día dan, no, 4 mil personas contagiadas, 40 mil contagiados hubo el sábado en Argentina. Hubo 744 fallecidos en Argentina. Hay un total de 74 mil argentinos fallecidos hasta el momento. Es la tasa más alta en el mundo actualmente de contagiados. Y así piensan hacer la Copa América. Entonces, ahora, ¿ve lo folclórico el presidente Fernández el viernes? ¿Cómo lo castigaron con las estadísticas desastrosas del COVID en su país? Ahora, Rafa, entra en cuarentena total durante nueve días Argentina. La gente no puede salir a la calle. Confinamiento total. Esa es la situación crítica. Y así piensan hacer la Copa América. Yo no sé, Rafa, hasta dónde van a ratificar entonces Argentina. No, me parece más folclórico el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol darle a sed a ellos en esas condiciones. Eso me parece más folclórico. Perfecto. Perdón, un segundito. La Copa América, yo creo que Colombia no estaba tan errada cuando el presidente y el ministro de Deportes y el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol propusieron posponer la Copa América para noviembre. De acuerdo a esas estadísticas que acaba de dar el señor Augusto Velosa, la Copa América no se va a efectuar en un mes. Ustedes imagínense. Pero lo que pasa es que los patrocinadores están presionando. Y hay patrocinadores que firmaron y quieren que su producto sea visto en el mundo en más de 288 países durante esa época del 13 de junio al 11 del mes de julio. Que dura la Copa América. Ya firmaron. Entonces ellos quieren, ya firmamos esos contratos de publicidad. Tienen que hacer la Copa América sea donde sea. Ahora me imagino ya el presidente de Chile y el de Paraguay y el de Uruguay iban a decir, venga para acá entonces. Y Argentina está completamente confinada en que la hacemos nosotros. Bueno, Rafa, sobre Atlético Nacional. No solamente lo que vimos en televisión ahora, sino en las redes sociales. Y hay una lista de jugadores que están presionando. Tienen que salir de Atlético Nacional. Entonces, que Alves, que Candelo, que Vanguero, que Chacón, que Castro, que Perea, que Neider Moreno, que Digner Quiñones, que Jayan Palacios. Hay una lista impresionante. Y dicen... Pero el primero que tiene que ir, si no gana el partido, es Gimaraes. Claro, claro. Gimaraes. El primero que tiene que dar el paso al costado es usted donde no gane. Es que los hinchas, eso me faltó allí. Los hinchas le dijeron, si queda eliminado de la Copa Libertadores, son tres garrotazos en este semestre. Sí, señor. Y ahora Copa Colombia, la Liga y la Libertadores. Ahora, yo creo que el gran referente de Nacional es el Rifle Andrade. Sin embargo, en las redes dicen, Nacional no tiene jugadores líderes, solo tenemos a un referente que es Duque. Y eso, dicen ellos, y eso, dan como referente a Duque. Oiga, pues en las redes... Pero ¿sabe por qué? Por todo lo que ha ganado con Nacional. Porque el Rifle llega, juega muy bien, pero usted cuando escucha al Rifle, que se pare como se paró en su momento Duque en una rueda de plaza. Y rematan diciéndolo, el resto de jugadores están por dinero, pero el confort es notable en el conjunto Atlético Nacional, mi estimador Rafa. Así que, entonces, en redes también están presionando con todos los jugadores verdolacas. Esta es una semana definitiva para Atlético Nacional. Su partido va a ser el día miércoles, frente a Católica de Chile, en el San Carlos de Apoquindo. 9 de la noche. Ahí, a las 9 de la noche, 11 de la noche allá, en toda la cordillera de los Andes. Qué frío allá, tan impresionante. Ahí comienza la cordillera. A mí me ha tocado en la RENES de San Carlos de Apoquindo. Usted y yo estuvimos ahí en un pupitre, oiga, en un pupitre. A menos 5 grados. A la medianoche, oiga, en un pupitre, nos pusieron allá, que es en la gradería, en la gradería, pero ahí por decencia nos pusieron un pupitre y el frío que teníamos ahí viendo la cordillera. No, no, no. Menos 5 grados a las 9 de la noche. No, qué experiencias. Juan Diego Arroyave, buenas noches. ¿Qué piensa usted de toda esta situación de Atlético Nacional? Ave María Rafa, buenas noches para usted, para todos los televidentes. Ay, Dios, qué pensar. Tantas cosas. Es que uno no sabe a quién culpar. Buscar culpables en una hecatombe de esta ya, porque esto es un hecatombe. Ya lo que pasó, así digan que no, así digan por ahí, o ya me van a refutar diciendo, Nacional tiene opción, tiene opción. Tiene opción, las matemáticas dicen que si Nacional gana, depende eso sí del partido Nacional de Montevideo y argentinos, pero ganando puede clasificar en el colegio. Pero le pregunto, con ese juego sí es capaz de... Eso es otra cosa. No, eso es otra cosa, ese es otro análisis. Otra cosa, a mí no me parece. Pero si usted me preguntó cómo podría clasificar Nacional, ganando, ganando, puede clasificar. Pero, pero, el tema es... Tiene su pero, sí. ¿No será que los jugadores no están entendiendo el tema, lo que quiere el técnico? ¿Será que el jugador entra a la cancha sin saber qué tiene que hacer? ¿Será que tiene que ingresar al terreno de juego, a veces sin un patrón táctico establecido? Es algo que hay que pensar, ¿no? Porque antes de condenar al jugador, yo me sorprendo cómo de pronto tienen a Vladimir Hernández tan condenado en Atlético Nacional, cuando el técnico lo ha utilizado muy mal, muy mal, ubicarlo como volante. A Vladimir Hernández cuando sus éxitos los ha logrado como punta por izquierda. Sus goles los consigue cuando es punta por izquierda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que por aquí también, prima, opone un granito de arena el técnico Guimaraes en que los jugadores tampoco estén desarrollando todo su fútbol. Porque jugadores buenos sí tienen Nacional, jugadores con nivel sí tienen Nacional, pero podemos entrar a hablar de que Valdomero Pelaza con lo que trae de Juan Carlos Osorio es un mal jugador. De que Sebastián Gómez el año pasado hizo una muy buena temporada. De que el rifle Andrade, que ese en este momento el referente de Nacional, a veces tenga bajones como lo tuvo esta semana. Son muchas cosas, son muchísimas cosas que entran a jugar si en realidad de pronto no será el técnico. Ah, y ahora, me parece que los del sur, en el cuestionamiento que le hacen al técnico, me parece excelente. Porque es que ese señor, sí, canales internacionales, bienvenido. Pero ¿por qué no le da la cara a la prensa local? ¿Por qué no le dice, señores, estamos jugando mal por esto, por esto, por esto y por esto? Pues las respuestas son, ¿cómo juega de bien Nacional? Estoy muy contento con el fútbol de Nacional. Por Dios, por Dios, ¿a dónde está ese equipo con ese juego? No llegan a ningún prea y sigo con la consigna, queda eliminado. Nacional no tiene con qué pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, don Rapacol. ¡Ay! Seguimos analizando, a ver, lo que dice la barra de los del sur, que para mí, pues, es un pronunciamiento serio, porque es una de las barras prominentes que tiene Nacional en Colombia. Don Labón, buenas noches. Hola, don Rapacol, saludo cordial, rompecostillas para usted, mis compañeros televidentes, internautas. Punto número uno, hay que diferenciar la parte numérica y la parte de opinión. Numéricamente, Nacional tiene opción para clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores. Que el fútbol no le dé lo que vamos a analizar y lo estamos analizando. Pero hay que diferenciar. Punto dos. Hincha verdolaga. Claro, estamos en pandemia y nos debemos cuidar con todas las normas de bioseguridad. Pero los sureños, los líderes que estuvieron y estuvieron hasta Guarne, oiga, hicieron lo que debió haber hecho el técnico Guimarães hacia los jugadores. Qué curioso, ¿no? Que el técnico no tenga la personalidad de Silvia Alves. Señor, usted apenas ha marcado tres goles, usted llegó para ser goleador en Atlético Nacional. Dicen que dos. Que le digan a Perea, estoy contando todos los torneos, que le digan a Perea, señor Perea, es que usted tiene unos dueños morales que son los hinchas de corazón de Atlético Nacional. Eso lo debió haber hecho el técnico. Pero como el técnico está más cómodo, como yo en esta mesa y en esta silla, muy reclinomática, así está el señor técnico del equipo Atlético Nacional. Y lo otro, don Rafa Gol, ya ha dicho Guimarães que si él en un año no es campeón, se tiene que ir. ¡Hombre! Descubrió el agua tibia desde hace tiempo. Y qué pena, no soy dueño ni le meto plata a ningún equipo de fútbol. Pero me parece que no es un año, señor Guimarães, son seis meses. Seis meses exagerando. Porque en este momento, con tres torneos perdidos y la forma como pierde, Rafa, es que mire, Real Madrid también ha perdido. Barcelona ha perdido. ¿Quién acaba de ganar la Liga de España? El Atlético de Madrid. Pero es la forma como pierden los jugadores. Sin vergüenzas en el terreno de juego. Estoy calificando la parte profesional, no futbolística. Tienen razón los señores del sur. Ahí está el reto del nuevo presidente de Atlético Nacional. Porque también los sureños pusieron una pancarta gigante en la sede nacional diciendo bienvenido presidente, en nacional hay que ser campeón. Ese mensaje, señor presidente, grábeselo aquí, lléveselo a los jugadores. Ahí está su primer reto, subir este equipo futbolísticamente y como el técnico no lo hace, le va a tocar a usted afinar tuercas para ganar ante la Universidad de Chile. Materia prima hay, don Rafa, don Gustavo, materia prima hay. Nacional tiene muy buenos jugadores. Y entonces... Oiga, pero en Nacional no sabían que el señor Guimaraes sí ganó con América, pero jugaba algo ese equipo, jugaba algo, jugaba igual, jugaba igual en América de lo que juega ahora Atlético Nacional. Con la diferencia que allá tuvo más suerte porque acá empezó trabajando ahí medio bien la defensa y más el ataque. Después ni defensa ni ataque. Ahora el equipo ni ataca ni defiende. En América, en América, Guimaraes trabajaba frontalmente, era pelotazo allá a Vergara o al centro delantero, etcétera, etcétera. Y cuando se llega a Nacional se encuentra con jugadores más tocadores de elaboración. Y el tipo, mejor dicho, ahí le quedó como grande la situación de cómo ensamblar un equipo diferente al de la América con los jugadores de diferentes características. ¿Sabe cuál es la diferencia, Augusto? La diferencia es que en Nacional se encontró con jugadores sin alma de ganar. En América, después de ascender, estos muchachos americanos tenían alma de triunfo, lo que no tienen algunos jugadores de Nacional. Vea, Augusto, te felicito, opinaste de América porque ahora cuando tienen el cambio de Nacional hablaste de lo que decían las redes sociales de Atlético Nacional. Me quedé esperando tu opinión del equipo verdolaca. Lo he dicho permanentemente, lo he dicho, que no juega nada con Guimaraes. En el todo contra todo fue el mejor y fue el más goleador. Ah, pero usted le puso ocho. Sí, señor. Y en el todos contra todos. Usted lo calificó un equipo eliminado lo califica como... De ahí para acá, de ahí para acá, retrocedió totalmente. Venía de ser eliminado contra equidad, hombre. Y le pusiste ocho. Usted lo puede criticar hoy a Guimaraes. Un equipo como equidad que guardando las proporciones no esté respetando a Alexis García. Tiene mucho técnico para tampoco equipo. ¿Qué equipo juega también? ¿Qué equipo juega mucho? Si usted critica hoy a Guimaraes es montarse al bus de los sureños. Si a usted no le queda bien, porque usted le puso ocho a Guimaraes en el semestre. Así que no hay que cuestionar. No lo diga nada porque lo baja de ese pedestal. ¿Cómo va a bajar a un tipo que lo puso en un pedestal de ocho? No, no, no. Lo va a bajar a Estado. Lo que usted diga puede ser en su contra. La voz, en el todos contra todos fue el mejor, hermano. Fue el mejor. Ahora es el peor. No. No, no. La calificación. Nosotros cuando dimos la calificación era hasta ese momento y en ese instante ya lo estaban eliminando. Exactamente. Era la calificación, no del todos contra todos. Era de lo que pasó en Nacional eliminó al fútbol colombiano. Y usted le puso ocho. No, no, no. Si quiere darle otro movimiento a Boabolillo, diga que le mandamos No es como se empieza sino como se termina. Todo contra todo fue el mejor, hermano. Y yo lo califique en el todos contra todos. Esto no es como se empieza si es como se termina la calificación. No en Copa Libertadores. Por eso perdiste matemáticas y te dedicaste al periodismo. Y ahí espero, Rafa, no le vaya a dar el soponcio, no le vaya a dar el infarto a Luciano, por favor, que no le vaya a dar el infarto con lo que acabo de escuchar ahorita cuando acá se dijo que según los sureños el referente no es Rifle Andrade sino el señor Jefferson Duque. Por favor, Luciano. Le voy a dar el soponcio. Tranquilo. Pero, ¿cómo fue lo que dijo Juan Diego? Esto no es como comienza. Esto no es como comienza sino como se termina. ¿Cómo termina usted un torneo? Esto comenzaron, se va a empezar muy bien. Pues espere el otro partido. Como usted dijo. Pero mire cómo está terminando. Bueno. ¿Cómo está terminando? ¿Clasificó? ¿Clasificó la final del fútbol colombiano? No, señor. Y está a un paso a ser eliminado de Copa Libertadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo sigo pensando que Nacional tiene nómina con que... Tiene, claro. Tenía nómina con que haber clasificado y haber reganado a la equidad. Tenía. Tiene del medio. Y tiene nómina para continuar en Copa Libertadores. El problema de llama que el técnico no sabe leer los partidos. No sabe planificar los partidos. O aprovecha los partidos. Tiene nómina del medio hacia arriba. Y siempre arranca jugando con 10. Siempre Nacional inicia con 10. Es un problema gravísimo. Y lo otro es que los jugadores no le ponen la testosterona que tienen que ponerla como varones en la cancha para defender la camiseta. Pero, Rafa... Así como cuando reclaman su cheque quincenalmente que es de mucha plata. Pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Condu Trámites Club. Anticipa la renovación de tu licencia de conducción. Antes, 250 mil pesos. Ahora, 180 mil. Llámanos al 448-5151. Agenda tu cita en el WhatsApp 311-394-5795. Cursos de conducción en todas las categorías con financiación. Condu Trámites Club. 30 años a su servicio. Belén Parque. Carrera 76. Número 3263. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del Gobierno Nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita por la Cotrafa. La nueva brocha Goya con sistema monobloc me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado. Como decimos en el gremio, ahí están pintados. Goya, la aplicación perfecta. Innovamos. Goya, la aplicación perfecta. Servicio de taxi vía WhatsApp. 312-265-6565. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. A mí pasó lleno, lleno de leche colanta, de los campos y sábanas de mincas colombianas. No me den leche extranjera, para mí no es la primera, por eso yo siempre quiero de mi tierra lechera. Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta. Colanta. Gracias al liderazgo, el señor alcalde y con la planeación que hemos hecho desde el mes de enero con todas las EPS e IPS del municipio, hemos logrado consolidar este gran centro de vacunación acá en el Coliseo de Rosalpi, en el cual hemos aplicado más de 30 mil dosis de las 70 mil dosis que hemos aplicado en el municipio. Continuamos pues atendiendo a toda la población acá en este centro de vacunación y seguiremos trabajando por el bello que queremos. Gorras y sombreros Curazao, Bolívar entre Amador y Maturín, 320-674-6609. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com ¡Rafa, go, go, go! Hola a todos, mi nombre es Alejandro Gallego, yo soy el presidente de varias. Quiero extender un gran saludo a todos los televidentes de Rafa Gol Linares. Contarles que al igual que ustedes, yo soy amante de los deportes y en especial del fútbol y que me gusta vivirlo y sentirlo en paz. Un abrazo para todos. ¡Rafa, go, go, go! Soy Edwin Quintero López, alcalde del municipio de Argelia, Antioquia. Quiero enviarle un mensaje de paz y reconciliación a todos los colombianos y en especial a los antioqueños porque en Argelia vemos Rafa Gol Linares por Tele Antioquia. ¡Rafa, go, go! ¡Rafa, go, go! ¡Rayton Burrago de Blango, alcalde del municipio de La Veiva! Aquí, todos los domingos vemos por Tele Antioquia a Rafa Gol! ¡Gol, gol! ¡Rafa, gol, gol! Hola, mi nombre es Edwin Andrés Montes Henao, alcalde del municipio de Sunzón. Allí en el municipio vemos Rafa Gol por Tele Antioquia. Proseguimos en el superdebate de los temas polémicos del día. Recuerden que este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde lo emitimos a través de 910 en el AM La Voz del Río Grande y también en 88.1 en el FM en Canela Estéreo para que nos sintone el debate 3 horas y a través de nuestras redes sociales en Facebook en Youtube y nuestra emisora virtual www.rafagol.com Saquemos las conclusiones de Atlético Nacional. Don Gustavo Zórez. Sí, esto es sencillo. Los jugadores no tienen mucho que decir. No tienen mucho que decir los jugadores. Ellos tienen que hablar el miércoles en el estadio San Carlos de Apoquindo ganando allá y no por presiones de que si no ganan no pueden volver. Eso no se dice. Eso no se dice. A un equipo hay que apoyarlo y los hinchas tienen que apoyar porque eso no fue a una amenaza. No, los hinchas están para apoyar. Así que el próximo miércoles los jugadores hablen en la cancha para que no vuelvan a repetir la historia de Jefferson Duque cuando salió después de un partido contra Tolima donde quedaron eliminados que no, que al siguiente partido sí iban a ganarle a Tolima y volvieron a perder. Llevan seis partidos sin conocer la victoria. Llevan tres partidos sin marcar gol. O sea, estadísticamente es un desastre el conjunto verdolaca. Pero yo no estoy de acuerdo con cuando nuestro director Rafa dice tenemos la... Nacional tiene la mejor novena del país. Yo digo del medio hacia adelante, Rafa. Y compañeros y televidentes. Yo pienso que el sistema defensivo incluido el arquero así haya sido llamado a Selección Colombia no es un arquero sacapartidos. No es un arquero de categoría. O sea, los que pasaron anteriormente dejaron el listón muy arriba en esa posición. Y la zona defensiva ni laterales ni centrales escasamente medio medio Olivera. No, 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 no. Y no hay un trabajo táctico que soporte esas deficiencias de individualidades. así pues que esa zona defensiva es lamentable Nacional. Los números no ayudan. No ayuda el tema del juego del equipo. Se pregunta uno si será capaz de ganarle al equipo Universidad Católica cuando hace muchos compromisos partidos de atrás debe haber aplicado el revulsivo Guimarães y cambiar el sistema que está empleando que no le da ninguna productividad. Amanecerá y veremos. Lo digo con conocimiento de causa que más van a apoyar los hinchas por Dios bendito como diría mi abuelita. ¿Saben ustedes cuántas reuniones han tenido estos muchachos líderes con los jugadores y cuántas veces los jugadores se han comprometido a jugar bien y a ganar? O por lo menos para poner lo que dice don Rafa Gol testosterona en el terreno de juego. Todo tiene un límite. Mire cuánto jugador de Atlético Nacional lleva años en el equipo y no ha ganado nada. Por eso es que Nacional gana don Gustavo. Por eso es que hay una afición que exigen la medida que llenan el estadio ellos tienen todo el derecho a exigir. Me parece muy bien el mensaje. Ya les queda jugadores porque muchos de ellos van a comprometer o no su continuidad en Nacional el próximo compromiso. Problema de ustedes. Tienen capacidad hay que demostrarla. Bueno y usted profesor Guimarães ya es hora de que haga un revulsivo total ofensivo. Usted se convirtió en un equipo predecible. Todo el mundo ve un video de Nacional y ya sabe por dónde entra por dónde lo ataca cuáles son los huecos las lagunas que tiene Atlético Nacional y por ahí lo vacuna. Entonces señor Guimarães monte el revulsivo pero montelo ya ofensivo cambie no juegue con nueve ni con diez jugadores saque los once a la cancha. Sí y no le tenga miedo pues a Alves puede que le haya pegado otro técnico pero usted no se va a dejar cascar de demás. bueno vamos a la vamos a ver estuvimos en estuvimos en Dabeiba en Dabeiba nos recibieron en Dabeiba muy bien pasamos muy bueno allá y esto fue lo que pasó en Dabeiba así con Don Elkin la voz Rafa Rafa aquí municipio de Dabeiba todos juntos por Dabeiba haciendo un informe espectacular porque esto es de paz esto es de cultura ¿dónde están los hinchas de corazón de Dabeiba? a ver a ver muévanse reincorporados versus ejército y la policía que buen partido señor ¿cuál es su nombre? Jason Jason Torres reincorporado ¿qué significa este partido para ustedes? mucho primero que esto pues eso casi nunca se había visto claro hay paz joven ¿cuál es su nombre? el soldado profesional logando y le salivar ¿qué significa este partido entre reincorporados y ustedes? bueno creo que ya todo para nadie en secreto ya debemos de cambiar las armas por un balón ¿no? cambiar las armas con un balón venga joven denle un abrazo van a jugar fútbol van a jugar fútbol lo están haciendo y son hinchas de corazón jugando de agua jugando de agua esto si es un partido por Rafael Luciano porque juegan reincorporados contra el ejército y la policía esto se llama hacemos paz la primera persona siempre está ahí siempre está ahí al pie el cañón con Medellín ¿sí o no? Oscar vea gracias muchos recuerdos ¿qué significa para usted Dabeiba? hay cosas muy buenas porque al ser mi pueblo lo amo con todo lo que hay aquí en Dabeiba Dabeiba para mí es la capital y el corazón de propios visitantes lo mejor de la agricultura la agricultura sí y las niñas que las nenas ah no lo mejor lo mejor ¿cierto? ahí está don Augusto Velosa Torres el cirujano vea levantando a la niña con este show de por ritmo artístico en el municipio de Dabeiba muy bien muy bien don Augusto muy bien don Augusto la levantó bien muy muy bien demasiado bien Augusto ¿usted qué sintió levantando? ¿usted qué sintió levantando la niña? no no una emoción impresionante indescriptible hermano se le nota se le nota es la figura de la cancha Rafagol Radio Televisión y grabados artísticos para Leito Norrego Durango alcalde de Dabeiba reconocimiento por su trabajo incansable para que el municipio de Dabeiba sea territorio de paz y prosperidad alcalde estos premios generalmente lo entregamos a la figura de la cancha de nuestros equipos y del fútbol colombiano es para usted señor por lo que ha venido haciendo por Dabeiba muchas gracias muchas gracias al equipo de Rafagol realmente no me lo esperaba es maravilloso y realmente estoy emocionado con este reconocimiento Dios los pago hay un evento alcalde próximamente a nivel nacional ¿de qué trata? el 12 de junio los invitamos a todos va a haber un evento muy hermoso donde los reincorporados de la FARC hoy comunes piden perdón a las víctimas de Colombia para nosotros que somos víctimas esto nos trae un gran bálsamo nos trae un alivio saber que el otro tiene la valentía de decir perdón no queremos que se vuelva a repetir entonces esperamos aquí a todo el gobierno nacional y departamental también hemos invitado también a los alcaldes de occidente y de Urabá todos aquellos que hemos sufrido los rigores de la guerra Nelson Benítez es concejal reincorporado del AFAR del municipio de Dabeiba concejal ¿en qué le ha cambiado la vida siendo concejal y reincorporado? buenas tardes para todos sí pienso que volver a la legalidad para uno acá donde ver tener toda la gente al costado que están con uno es algo que es muy diferente a la vida que llevamos en el monte bueno y este municipio ¿cómo va en tema de ser pacíficos de compartir todos? pienso que este municipio de Dabeiba con la presencia del alcalde Leito Norrego ha cambiado mucho mucho la zozobra de la gente y estamos viviendo unos agres de paz estamos viviendo acá algo en armonía con toda la población con todos señor que lo bendiga siga sembrando paz gracias que sí así va a ser y cuente conmigo y vamos a estar acá aportándole a la paz en lo que más podamos aquí terminamos la nota territorio de paz unidos por Dabeiba y el gran equipo de Rafa Gol Radio y Televisión los acompañamos pasamos muy bueno ¿será que me contratan? sí vamos toca mirar toca que se suba y miramos listo yo subo y bajo no hay problema cómame aquí bueno pasamos muy bueno muchas gracias a la gente de Dabeiba el comportamiento que el municipio tan limpio yo pues realmente después de todos los vendavales de todos esos de todos esos problemas que hubo con los desbordamientos me pensaba que iba a estar en diferentes municipios pero no muy bien muy cálida la gente y la atención especial de la calle de sus secretarios de toda la comunidad muy agradecido Gloria Patricia la comunicadora que nos invitó muy amablemente muchas gracias a ver conclusiones de Dabeiba señor Osorio sí no conocíamos a Dabeiba y realmente su gente y sobre todo nunca habíamos transmitido un partido de estos y este partido fue histórico reincorporados contra la policía y el ejército que antes no se podían ver que se daban bala desde el cañón de la Llorona a la municipalidad increíble y ahora todos luchando por la paz todos luchando por la paz ahí por eso hay en el consejo concejales de las FARC y hablamos con ellos y ellos ahora están es solo en son de paz porque ya dejaron totalmente las armas ese sí es un verdadero arrepentimiento estoy de acuerdo es histórico realmente ese partido y además la calidad futbolística impresionante uno que ve microfútbol y fútbol de salón por todo lado pero la calidad de esa gente impresionante reincorporados contra ejército y policía espectacular en un sector muy lindo realmente ¿qué tal las turistas? ¿qué tal? por favor las turistas que te subieron y te levantaron casi la revienta hermano con ese peso mi estimado amigo ¿cómo hiciste Velosa? qué barbaridad bueno Rafa nosotros no tuvimos la oportunidad de estar porque nos tocaba coordinación local pero uno observa cómo trabaja este doctor Leito Norrego por la paz un municipio que siempre fue azotado por la violencia y que ahora está azotado pero por trabajar y hacer un remanso de paz en este sector del departamento de Antioquia excelente por todas esas actividades todo lo que le mostraron al departamento a la nación al país de lo que se hace allí en un municipio que poco a poco va adquiriendo protagonismo a nivel nacional yo creo que es de los eventos que más he disfrutado y seguramente mis compañeros han disfrutado primero por la organización todos los elementos de bioseguridad ustedes observaban a los ciudadanos los funcionarios públicos con sus tapabocas continuamente iban pasando funcionarios de la administración entregándole el alcohol el gel a la gente y hay que magnificar eso y lo segundo tiene que ver también de un buen gobernante miren que si se puede y ojo es un ejemplo para el gobierno nacional hablando llegamos a acuerdos y hablando fue que se gestionó la paz y seguramente va a ser así bendiciones y felicitaciones a ese bonito pueblo de Adebay bueno bueno muy bien las conclusiones de nuestra visita y un abrazo enorme y un beso especial para toda la gente de Adebay muchas gracias por haber acogido el gran equipo bueno vamos a hablar de Independiente Medellín préndame la moto la moto la moto la boxer llegó la hora de que te montes en tu moto boxer compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimiento gratis boxer.com bueno hablamos de Independiente Medellín que ya están entrenando ya están organizados que lo último del rojo de la montaña señor Gustavo Osorio bueno lo último es lo de la renovación del contrato de Andrés Cadavid me parece que fue muy bueno el acuerdo digo bueno el acuerdo no porque vaya a ganar mucho dinero o poco dinero sino bueno el acuerdo es porque los hinchas querían que el capitán siguiera con Independiente Medellín porque fue el jugador más regular jugó 68 partidos ha hecho 5 goles lo que hace que está es el capitán y se ha ganado dos copas Colombia y me parece que ha sido de los jugadores más regulares en la campaña lo otro es que Sebastián Hernández ya entrena con Independiente Medellín en la nueva cara al igual que el panameño Miguel Camargo y está en Barranquilla pero con permiso el señor James Sánchez y esto lo digo porque en las redes sociales seguramente ya piensan que lo echaron no él tiene una calamidad doméstica y por ahora él no ha salido del equipo todavía no ha salido del equipo el señor James Sánchez me llamó Chucho Ramírez técnico antioqueño estudiantil por donde pasó Juan Sebastián Peñalosa que sería el nuevo jugador del Medellín puntero derecho que está en España Chucho me llamó desde el aeropuerto va para Italia a saludar a su hermana que es la embajadora de Colombia en Italia que es Gloria Isabel Ramírez me dice ya Huesca lo ha liberado y mañana yo creo que se adelante ese trabajo para que Medellín lo confirme esta semana de este jugador que realmente es una sensación por la punta derecha de selección Colombia tiene 21 años repetimos Juan Sebastián Peñalosa y lo otro Juan Carlos Osorio le pidió un jugador del Medellín a Don Tulio en la América para poder firmar el contrato ya solamente falta la firma que es Eraso jugador que pertenece al Medellín que está prestado a la equidad pero sin opción dice Medellín no se lo venderían a la América se lo venderán a nivel internacional ese jugador le ha dicho el presidente Daniel Ose bueno y Robert Harris venía como gran figura del Real Cartagena ahora ya es Peñalosa bueno vamos a ver ahora ya es Peñalosa la gran figura el crack que viene los cracks porque Medellín no contrata sino cracks no don Gustavo cracks bueno esperemos que Medellín siga en esa tónica de buscar refuerzos ante la vicisitud económica porque ha sido muy claro el presidente doctor Trujillo cuando ha manifestado que cuando el presupuesto está corto Daniel Ose hay que contratar hay que buscar también el nivel económico en los jugadores esperemos que se contrate bien se refuerce bien para que así ya el técnico Borillo Gómez tenga materia prima para trabajar y comenzar a mostrar con ese independiente Medellín yo he sido uno de los contradictores del equipo rojo en la parte administrativa porque he considerado que Medellín muchas veces contrata jugadores es para un proceso de seis meses y pare de contar y ni siquiera mira la parte económica entonces después de seis meses dice uy este jugador gana mucha plata hay que recortarle pero tiene un contrato pero yo después de observar que por estos días ya Andrés Cadavilla arregló de nuevo su continuidad con Independiente Medellín y de hablar con el presidente del equipo rojo en nuestro programa de radio y de internet me queda clara una cosa y esto para la gente no coman cuento todo lo que se habla de Independiente Medellín en redes sociales porque hay mucha gente que quiere desestabilizar miren lo de Cadavid Cadavid al final arreglo sin problemas eso sí dijo algo el presidente del Medellín don Rafagol que me queda sonando cuando yo le pregunto qué piensa que Hernandario Gómez terminando el campeonato señaló a los jugadores juveniles diciéndoles usted nos pegaron el COVID se fueron de rumbo y demás yo que el presidente dijo algo no sé si grave pero puso en aprietos al técnico del Medellín diciéndole que no le pareció bueno el mensaje que porque cualquier persona se contagia en determinado sitio pudo haber sido una excusa de Bolillo pero yo pienso si Bolillo lo digo es por algo porque no es lo mismo usted estar contagiándose de pronto a un entrenamiento se le arrima a alguien o ir a rumbear y Bolillo dijo que ellos estuvieron rumbeando así que me queda la duda don Gustavo pero es que la gente ya sabe a quién le cree cuánto hace que la fábrica de humo está vendiendo al equipo y lo vende todos los días y lo vende todos los días y nosotros somos los únicos creo que no hemos caído en eso que a mí Rafa me decía en los programas de radio y cada que vengo al canal es cierto que se vendió Medellín y digo yo no y quién lo dijo no que por ahí en las redes sociales se dice y que lo dijeron en tal canal bueno y hasta en la televisión y en la radio no sé nosotros solamente damos noticias confirmadas así las demos de últimos porque no estamos solamente para inventar para inventar está la fábrica de humo y ellos todos los días venden el equipo y agregó esto Rafa Matías Mier está en stand-by la salida o la continuidad de él lo mismo de James Sánchez y de Javier Reina yo creo que a lo mejor estos jugadores se quedan si no los anda declarado ya fuera de Independiente Medellín es porque a lo mejor están pensando que si no se hacen algunas contrataciones estos jugadores pueden servir bueno sí señor vamos a ir ya vamos a la respuesta la pregunta la pregunta y la respuesta era mencione tres jugadores o tres equipos que no han sido campeones de fútbol colombiano el doctor Héctor Fabián Betancur es el gerente de Indeportes Antioquia y él tiene la respuesta doctor Héctor Fabián buena noche ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa Gol? soy Héctor Fabián Betancur gerente de Indeportes Antioquia la respuesta es Bucaramanga Pereira Envigado señoras y señores esta sección se llama todos unidos por Antioquia ahí está muchos equipos no han sido campeones del fútbol colombiano también aparece equidad también patriotas son muchos muchas gracias por participar él es el gerente de Indeportes Antioquia ¿cómo va Indeportes Antioquia? cuéntenos una entidad tan querida por nosotros Elkin la casa del deporte antioqueño es Indeportes Antioquia trabajando en dos líneas fundamentalmente recuperar los juegos nacionales en el 2023 estamos trabajando muy duro con nuestros deportistas con sus entrenadores con toda la capacitación la formación y el acompañamiento técnico pero a su vez también Indeportes Antioquia es acompañar a los municipios en la actividad física en la recreación en la formación de nuevos muchachos de nuevos logros de los que van a ser el relevo generacional de esos altos deportistas y por estos días de pandemia hay que reinventarse yo diría tener el poder de resiliencia de llevarle el mensaje a la gente que hay que seguir con la actividad deportiva recreativa apoyando a los deportistas eso sí cuidándose el que en el deporte tiene una situación bien particular y demostrada científicamente aquel que hace deporte tiene una mente totalmente despejada pero además de eso tiene mejor fortaleza en una situación de COVID y entonces invitarlos a todos a activarse a caminar a trotar a hacer sus ejercicios en la casa porque cuando usted está bien preparado efectivamente el tema de COVID lo va a golpear mucho menos a ver yo miro usted tiene una mente despejada y yo también somos mentes brillantes dele cambio allá Rafa gol que siga con los muchachos en el debate usted venga venga usted que tal en el debate ahí en medio de Gustavo Luciano Velosa Royavel la voz Rafa caliente el tema cierto no hay cabezas brillantes también sí señor hay cabezas brillantes un saludo para todos los muchachos desde aquí desde Indeportes Antioquia bueno muy bien al doctor Héctor Fabián Betancur ahora sí por favor vamos a los números para hacer el sorteo por favor un número del 1 al 298 el 23 el número 23 corresponde al señor Yonqueiro Rendón en el barrio Robledo seis personas en el programa dos hombres cuatro mujeres por este lado número 99 don Rafa el número 99 corresponde a Lina Zapata ella vive en el barrio San Javier de Medellín allí ven el programa tres personas dos hombres una mujer bueno y vamos ahora sí a despedir el programa con vitrinazos a ver los vitrinazos empecemos por acá porque yo tengo vitrina para Franklin Castrillón para Laura Chala para Daniel Hernández el secretario de gobierno de Aveiva para Gloria Patricia la comunicadora del municipio de Aveiva lo mejor que para Carlos Ochoa y para el alcalde de Uramita Jesús María Rúa Arias un abrazo para la gente de Uramita al igual que Andrés Buitrago 88.1 en Canela Estéreo y bueno por acá siga usted claro sigamos dando vitrinazos en Daveiva para Felipe Toro que es el chumájer del alcalde nos llevó allá en tiempo récord bueno para el concejal de la FARC Nelson Berites para Migdonia Oscar hinchas de Independiente Medellín para John Freddy Orozco Felipe Trujillo Rubén Darío Quintero y allá en Río Negro un saludo especial Fabio Melao Fernando Zapata y Edison Bustamante para Willy Ortiz cantante de música popular y su tema Así Soy Yo para Guernizo en Roldanillo Valle para don Mauricio Amaya en el Líbano Tolima para Sergio Díaz amigo hincha de Atlético Nacional allá en Estados Unidos California nos ve James Ospina nuestro amigo el primer relacionista público está en Rafa Gol para todo el mundo tiene los teléfonos de todo mundo hasta el presidente ahí les doy el dato Fernando Bustamante nuestro amigo comunicador en Indeportes Antioquia Oscar Gaviria el abogado de los hinchas de corazón en Cauca Viejo un saludo muy cordial para su señora madre y el grupo de Porrismo que estuvo en Dabeiba llegaron de Medellín bendiciones saludos de Velosa y Lavó bueno y también seguimos con el corazón arrugado por el fallecimiento intempestivo hoy sí me golpeó porque conocimos de cerca a Darío Pineda lo tuvimos trabajamos con él hace como 20 años desde hace 20 años lo conocemos en Radio Super después estuvo con nosotros en Todelar en Ondas desde el estadio gracias a Jaime Pineda tanto cuando estuvo en Radio Super en Ondas de la Montaña Darío Pineda en Ondas de la Montaña y en Todelar el mejor sonido desde el estadio gracias a nuestro ingeniero que hoy lamentablemente ha partido bueno a ver se nos acabó el tiempo algo Juan Diego no quería decir hombre que no puedo olvidar a un gran amigo que no solamente era un excelente ingeniero de sonido sino un gran amigo siempre consultaba uno cualquier cosa de radio y ahí estaba Darío Dios te tenga en tu seno Darío Pineda bueno se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú o Dios me hace vivir confianza Dios les bendiga muchas gracias a la bebé hermosa Ariana un abrazo cantándole los goles con amor a las hinchadas te acompaña en la semana con pasión y con coraje en la radio y la pantalla este es un super debate Rafaador este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para toda la familia contiene subtítulos en texto escondido o closed caption este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT y de forma gratuita hola soy Diana García Lopera la niña de la dama de las orquídeas estoy en este momento en el plan de sembrar in vitro una cápsula de de una orquídea que se llama góngora gratulabunda es una hermosa orquídea propia de la zona de esta zona del romeral de San Antonio de Prado y exactamente cultivo in vitro es precisamente la idea de conservación y reproducción y el sueño es en cinco años que esa orquídea me dé que se llama y el sueño es que se llama el sueño es y el sueño es